Música Chicos en primer lugar decirles de que Arroys ya lo hemos probado en directo He estado hace unos minutos en Twitch Así que los que aún no me siguen y quieren ver que pruebe jugadores antes de que estén en el canal Abajo en la descripción tienen mi canal de Twitch Y también lo voy a dejar como comentario destacado Ya saben me encuentran en todas las redes como Samurai97 Y también si tienen alguna duda con su plantilla me pueden enviar un mensaje por Instagram Para que les pueda ayudar Como les digo mucha gente ya lo ha visto Ya sabe que tan bien o que tan mal va Arroys Cuáles son sus pros, cuáles son sus contras Así que como les digo en Twitch ahorita estamos dándole stream diario Así que pásense por ahí para poder tener algunas de sus dudas Poder ser respondidas y cualquier cosa que quieran preguntar también En el chat lo dejan y lo respondo de inmediato Dicho esto chicos vamos a hablar un poco sobre Royce Porque creo que hay muchas incógnitas Vamos a responder la pregunta de si es el mejor él o Neymar Si ya tengo a Rashford de 89 A quien de los dos escojo Y para eso pues primero vamos a empezar por cuánto sale este CBC Sale en torno a las 587 mil monedas 600K es 84, 85 con IF y 87 La del prendí 87 es la más cara obviamente Sale pues un poquito más de 300K Así que yo les recomiendo que primero vayan por la de 87 Y luego vayan por los otras dos Ya que siempre entregando medias altas Pues es más probable de que en los PlayerPix o en lo que te hagas Salgan medias no tan altas Y con eso pues puedas igual completarlo de una manera mucho más rápida Vamos a ver que tan bien ha ido este Royce Que de verdad tiene una muy buena pinta Tenemos 1,80m, buena talla, elevado en ataque, medio en defensa Esas memorias de FIFA 13 chicos 5 de skills, ojo a la mejora de skills Personalmente si me preguntasen que hubiese preferido que le aumenten Si las skills o la pierna mala, las skills En serio, en este FIFA ya van a ver los golazos que se ha marcado Porque en verdad creo que hay mucho para decir de él 4 partidos, 10 goles, muy buenas sensaciones con eso 0 asistencias, pues lo he utilizado como centro delantero También como extremo y como único punta Así que creo que cualquier posición que en la que vaya Se va a hablar un poco como rinden cada una de ellas 92 de aceleración junto a un sprint de 90 La verdad lo he sentido bastante rápido Creo que es un jugador que en la actualidad No tiene un buen ritmo con su carta de oro Ni la carta Rule Breaker tenía tan tan buen ritmo Pero acuérdense que en los FIFA pasados Sobre todo en los FIFA 13 y 14 Era uno de los jugadores que por velocidad ganaba muchísimo Así que en velocidad actualmente Lo considero muy bien No es la velocidad más rápida del mundo Bueno, mejor no es el jugador más rápido del juego Pero yo lo siento muy muy bien Tampoco quiero que todos tengan 99 O sea necesario hacerlo a todos de esa manera Luego, en tiros Posición de ataque de 90 Remates de 90 Fuerza de tiro de 91 Tiro largos de 87 Boleas de 93 Y penales de 95 Chicos, esta carta sinceramente en tiro Tiene unos stats de una carta tots prácticamente Los remates vienen muy bien La definición es muy buena Tiene una muy buena fuerza de tiro Se posiciona muy bien Tiene muy buen desmarque Le pega también muy bien de fuera del área Y en boleas Y también muy bien en los penales Chicos, que más se puede pedir a nivel de tiros En serio A nivel de tiros No hay necesidad de subirle absolutamente nada Va todo espectacular De verdad Es un jugador que a nivel de tiro Lo han podido comprobar en directo Y acá lo pueden ver en estadísticas Y en el recuento de todos los goles que se ha hecho Que va muy muy bien Luego, a nivel de pases Visión de 88 Centros de 89 Presión de 90 Pase corto de 89 Pase largo de 80 Y un efecto de 92 El efecto es buenísimo chicos El tiro colocado que tiene Es de verdad Muy muy bueno Ya sea con derecha Sea con izquierda Con ambos tiros Bueno, con ambas piernas Han podido meter goles De muy buena factura Con el colocado Así que considero Que el efecto viene Muy bien para este jugador Luego, agilidad de 89 Balance de 88 Reacciones de 90 Controleros de 92 Regates de 90 Y una compostura de 91 A ver, en agilidad Yo diría que es un intermedio Entre Perisic y Neymar No es tan tan ágil como Neymar Pero es definitivamente Mucho mejor que Perisic Bueno, que Perisic es extremo derecho Pero hago la comparación Porque el hecho la revivo a Perisic Y en este aspecto Pues tengo que hablar de él Así que yo digo que Perisic para mí No es tan ágil como este Royce Y bueno, Royce tampoco no es tan ágil como Neymar Pero creo que ese intermedio Le viene muy bien ¿Por qué? Porque al momento de ponerle esta carta de motor Llega a poder tener un movimiento muy muy bueno La verdad es que A ver, comparándolo con Neymar Que Neymar pues yo le he probado ya Dos FUT Champions Lo he estado utilizando bastante Saben que es un jugador que De los que, bueno Mejor se mueve a nivel de balón Y el tipo de cuerpo le ayuda bastante Royce es un poquito más alto Es 5 centímetros más alto Y no se mueve quizá tan bien como Neymar Pero las jugadas que tiene Y las 5 skills le dan de hecho Una fluidez muchísimo mayor En los movimientos Por lo cual considero de que A nivel de regate Viene todo muy muy bien No considero de que tenga alguna pega Y es un jugador bastante Pero bastante disfrutable Luego en defensa 48 Por lo cual chicos Al no tener 70 No lo pueden utilizar de MC Lamentablemente no tiene ningún Estad Al menos que destaque Ni seguir el cabezazo Pero en físico Si le han aumentado Dos cosas fundamentales La primera La energía 88 de energía La primera La primera carta de Royce Que tiene una energía Bastante buena Porque está bien En la carta Rule Breaker Le subió un poco la energía Pero tampoco era suficiente Esta carta Con esta energía de 88 Viene muy bien Salto de 90 Aunque no nos ayuda tanto Que el cabezazo sea tan malo Igual bueno Ganar por arriba Al menos para el pivoteo Puede venir bien Luego la fuerza de 85 Un aspecto clave Para diferenciarse de Neymar La fuerza Que es mucho más fuerte Que Neymar Y que al menos en las divididas Va a poder ganarte Muchos más balones Que Neymar Luego agresividad de 71 Bueno lo único Luego en rasgos del jugador Tiene el tiro colocado Que juntado con ese 92 Es letal Liderazgo Y propenso a lesiones Nada más Y el tiro con el pie exterior Que bueno Nos viene muy bien Para esas 4 de pierna mala Que posiblemente Pues sean 5 Chicos Los Warrakes vienen Espectacular Elevado medio Me gusta bastante Así que Creo que después de esto Vamos a hacer las comparaciones Vamos a hablar un poco más a fondo Y decir las cosas positivas Y algo negativo Aunque yo no diría Negativo negativo del todo Pero digamos Como para siempre Encontrarle el pero A una carta Y ya saben que no hay carta perfecta Así que Es parte de De las reviews Hablar siempre de lo bueno y lo malo Primero por lo bueno obviamente Porque creo que hay muchísimas cosas Más para destacar Que lo negativo Royce en verdad es un jugador Muy muy divertido Aquellos que han estado en Twitch En el directo Han visto probar Y les he dicho chicos En verdad Jugar con Royce Es divertirse de verdad O sea Esos jugadores Hay gente que a veces me dice Bueno quiero serme un jugador Por diversión Pero a veces veo Y el jugador tiene 3 y 3 O sea con 3 y 3 No hay mucho como para divertirse Pero con alguien que es ágil Que tiene 5 skills Que hace unos Unos tiros brutales Y que sobre todo Le pega muy bien Y además Sobre todo Se posiciona Muy bien en las contras Creo que eso hace Un combo genial Para poder disfrutar A un jugador De estas características De verdad De verdad Si yo lo tengo que comparar Con Perisic Me ha gustado más este Royce Por la diversión que me da Sinceramente Está bien Perisic Está bien Es 5-5 Tiene prácticamente todo a tope Pero a ver Royce tiene esa agilidad De más Que le hace Asemejarse Quizá un poquito más A Neymar De lo que puede ser Perisic Por ese lado Creo que marcan Una gran diferencia Luego Contestando la pregunta Si me voy por Royce O Neymar Yo les diría Depende Si ustedes ya tienen La League One hecha O tienen como darle link A Neymar Quédense con Neymar Pero Royce Para una Bundesliga Y sobre todo Si necesitan un jugador Que gane más Las divididas Váyanse por Royce Sinceramente No le encuentro Mucha diferencia Entre algunos de los dos Salvo el factor diferencial Que es el regate Y el físico Porque a ver Más allá de las 5 De pierna mala De Neymar Créanme que como Royce Va a usar siempre la derecha Con el tiro del pie exterior Y aparte 4 de pierna mala En este FIFA Se sienten casi como 5 La pierna mala Créanme que es un factor Que yo puedo omitir totalmente No van a sentir mucha diferencia Y créanme que con pierna izquierda También Royce mete golazos Así que No es un factor diferencial Ojo que Royce Tiene mejor definición Que Neymar Tiene 4 puntos 3 puntos más que Neymar En definición Y creo que a aquellos jugadores Que tienen más de 90 Se les siente muchísimo mejor Que a aquellos que tienen 89 y 88 Por eso les digo Que hay factores diferenciales Entre el uno y el otro Y hacen que esta carta de Royce Tenga un valor agregado Más aún teniendo en cuenta Que en la Bundesliga No hay extremos izquierdos Solamente tienes a Douglas Costa Rule Breaker Que tiene 3 de pierna mala Que no se puede utilizar Como centro delantero A diferencia de este Royce Otra cosa chicos Por banda Creo que se desperdicia Al igual que Neymar Por banda No es que vaya mal Va muy bien por banda Pero tengan en cuenta Que como DC Como MCO Y como DC único Ya sea en una formación 4-2-3-1 O acompañado en una 4-4-2 O 4-2-2-2 O 4-3-1-2 La que sea Pero que tenga dos delanteros Va a ir espectacular Por lo cual chicos Yo considero que este Royce Es para reubicarlo Y cualquier DC O cualquier jugador Que tengan en posición de ataque Mándenlo por banda Simplemente lo único Que necesitan es que corra Pero las 5 skills Arriba en el área Son muy muy letales Van a ver como es que Apunta de elásticas Apunta de rabonas Apunta de la elasticidad Que tiene este Royce Ha podido superar tranquilamente A la mayoría de defensores Y hablo de defensores Pues tipo Varane Tipo Walker Que son los que te hacen Contrar a cada rato En FUT Champions Y son los que en verdad Te ponen el termómetro De este tipo de jugadores Porque a ver Compararlo con otros O sea Cuando pones a este tipo De jugadores Contra defensas Que no son de tanta jerarquía Pues no se puede ver A que tanto potencial Pueden llegar Pero una vez que ya te enfrentas Pues a los de siempre A los que vas a encontrar En todos los partidos De FUT Champions Como es el típico Varane Y el típico Walker Y los llega a superar Y sobre todo Puede tener una muy buena Elasticidad Para poder llevárselos A punta de skills Creo que eso es Uno de los factores Determinantes Para sobre todo Ver si es que el jugador Llega a ser meta o no En este caso Royce Super super meta Tiene todas las de En serio ser una verdadera Bestia a nivel de FUT Champions Y ojo porque Va a ser un jugador Bastante pesado de marcar Ahora que ya lo van a tener Muchos en su equipo Más aún los que tienen Aún desliga Que siempre está muy chetada En algunas posiciones Y creo que le faltaba Un DC Que se pueda colocar A precisiones chicos Me van a preguntar ¿Lo puedo colocar con 7 de química Como SDI? Si chicos No le van a sentir mucha diferencia Salvo subanle un poquito más El regate por lo demás Y lo van a utilizar como DC Créanme que tienen todas las estadísticas Y todo muy bien equilibrado Buen tiro Buen ritmo El regate pues un poquito más Y el físico suficiente Como para poder chocar Así que DDC Lo van a aprovechar Mucho mejor Ya si le pueden dar Al DC de química En muy buena hora Es muy fácil Tienes a Delany Tienes incluso a Rainier Si te lo has hecho en objetivos Tienes a Hazard Al Hazard Freeze Que lo puedes mandar por banda Y Royce que vaya a DDC Así que a nivel de links No se preocupen Porque al ser alemán También tienes a Goretzka Tienes a todos los del Bayern Así que Súper pero súper fácil De linkear a este Royce Hablándonos del término del meta ¿Qué tan meta es este Royce? Para mí este Royce es súper meta O sea, tiene todo el meta Es meta ¿Qué puedo decirles? Es lo más meta posible Y si me preguntan En diversión 10 de 10 ¿Cuál es la contra de esta carta? De verdad Para mí La única contra de esta carta Es que digamos No tiene en el papel La 5 de pierna mala Nada más Y bueno Que no cabecea Pero eso se puede prescindir un poco Por lo demás No le encuentro ninguna pega De verdad Sinceramente De nota ¿Cuánto le pongo? 9.7 9.8 de 10 Le pongo 9.8 Una carta muy muy divertida Y estoy seguro Que cualquiera que se la haga No se va a arrepentir De eso tenganlo por seguro Ninguno de los que hagan esa carta Se va a arrepentir Y creo que van a pasar un muy buen rato Aquellos que tienen una Bundesliga O alemanes Hipotequen su club chicos Que es lo que menos interesa En estas alturas Háganse mejoras Entreguen a todos Entreguen a su Neymar Mbappé en el SBC 87 De media que te piden Porque este Royce de verdad Está muy muy chetado Y muy muy top Así que Si me preguntan Es un sí rotundo Háganse este Royce Y más aún Si es que no tienen a Neymar Y tienen una Bundesliga Están obligados a hacerse este jugador Nos vemos en el próximo video chicos Ya saben En Twitch Vamos a meterle a diario Así que sigan ahí Para más contenido Nos vemos Adiós